Aunque no ha sido marcado el descenso de temperatura durante la llegada de los frentes fríos en la zona, autoridades de Altamira se mantienen en monitoreo de sectores vulnerables, como parte de las acciones coordinadas para la temporada invernal. Se puede decir que el que está permanente en el albergue es el Auditorio Municipal de aquí, Reinaldo Castillo Portes, que es el que cumple con las normas que nos marca la Secretaría de Salud. Pero te digo, estamos en coordinación con Producción Civil para cualquier emergencia que se pueda dar. Te hablo de lo que es Frenos, Novo Madero, una parte de Miramar, como es el conservante del Pontadero. Y para esta zona está contemplada lo que es la colonia Los Pinos, la Carrillo Puerto, Álamo, Mechoro Campo, que son colonias que tienen familias que probablemente requieran de algún apoyo por parte de la autoridad. Rigoberto Sirva Maya, secretario de Desarrollo Humano en el Ayuntamiento de Altamira, dijo que no se ha tenido reporte sobre la afectación de familias en sectores vulnerables. Sin embargo, se mantiene una estrecha coordinación con Protección Civil y autoridades de salud para brindar resguardo o el apoyo a familias que así lo requieran. Por lo general, las escuelas son las que están abiertas hacia la autoridad con respecto a alguna emergencia que se pueda dar. Y sobre todo, Producción Civil hace un recorrido de cada una de ellas para que estén en las condiciones necesarias. ¿Están preparados ustedes para darles apoyo y asistencia a estas personas? Sí, nosotros conjuntamente con el DIF tenemos la comunicación directa con la señora Esmeralda para hacer los recorridos y donde se requiere la ayuda, pues ahí vendrá directamente Producción Civil. Noticieros, Canal 9.